La práctica consiste en Sordar un cable apantallado Como estamos viendo aquí Cada vivo con su vivo correspondiente Y la malla con la malla Hay que cuidar que salga la soldadura caliente Que quiere decir que brille Parezca de color plata Si sale mate quiere decir que soldadura fría Bueno Nos podemos encontrar varios tipos de cables Tres calidades En este orden Tenemos de menor calidad A mayor calidad Este sería el cable de menor calidad Vamos a pelarlo El procedimiento de pelado Aproximadamente dos centímetros Desde la punta Vamos marcando Con unas tijeras también se podría hacer Bien Cuando se marca el plástico Le tiramos Si no va todavía Seguimos marcando Ya hemos notado que ha partido Por lo tanto Vamos a poder pelar Todavía no Le voy a cortar un poquito aquí Y ahora ya Observamos en este cable Que es el de menor calidad de los tres Que hay dos vivos Lo que indica que es un cable Para conexiones balanceadas Una malla Común para ambos vivos Y una fibra textil Que sirve para Cuando el cable es pisado Por ejemplo Por un vehículo Que no se aplasten los vivos Y haga un cortocircuito La fibra textil La vamos a eliminar Con unas tijeras Hay que cuidar De no cortar ningún Hilo de la malla La malla se trenza Bien Y para dejarlo preparado Para hacer la soldadura Vamos a cortarle a todo un poquito La malla la tenemos pelada Y los vivos Los vamos a pelar Un milímetro Un milímetro Si nos pasamos Luego recortaremos Para dejarlo en un milímetro El mismo procedimiento Se marca el aislante Se le tira Y queda Pelado aproximadamente Un milímetro Tampoco hay que medirlo Simplemente Algo aproximado Ahí tenemos Un milímetro Y la malla Esto está preparado para soldar Bien Pasamos a un cable De una calidad superior El mismo procedimiento Es un cable Dice de bajo ruido Low noise Low noise De micrófilo Aproximadamente Dos centímetros Marcamos Y tiramos Bueno realmente este cable Este cable es de buena calidad Al igual que este Son ambos de la misma calidad Lo único que ha cambiado Es el color Este sería el cable De la máxima calidad Que podemos encontrar En un cable balanceado La fibra textil La fibra textil Buena calidad Porque tiene una malla Para cada vivo Y además Cada vivo Está protegido Con una cubierta De grafito Que es conductora Y hace las funciones De una malla adicional Esa cubierta de grafito Se debe eliminar Porque si no Haría un cortocircuito Parece plástico Pero no lo es Es semiconductor Lo elimino Lo primero de todo Para que no Se olvide De hacerlo después Vemos que ya sale El aislante De cada vivo La malla Que realmente Son dos mallas Uno para cada vivo Las trenzo Bien Y Tengo que Eliminar La fibra textil Lo dejo todo A la misma longitud Cortando Vivos Y malla Y pelo Un milímetro Como antes Un milímetro Pelado Un milímetro Y Otro milímetro Pasamos entonces Al procedimiento De soldadura Para realizar La soldadura Busco Alguna sustentación Del cable Para que No se mueva Cuando lo toque Con el soldador Estaño Si La persona Es diestra Estaño En la izquierda Soldador En la derecha Y Se va a proceder A Colocar Una bolita De estaño En cada Punta De cada vivo Y de la malla Observar Que Se coloca Donde Va a caer La bolita En el centro Y El soldador En un lateral Y el estaño En otro Se va a aplicar Calor Rápidamente Se va a aplicar Estaño Y el estaño Quedará En el cobre Vamos a verlo Ya está Hay que hacerlo Con decisión Y rápido Porque Si se le aplica Mucho calor El humo Que sale Es resina Que se evapore Por lo tanto Queda la soldadura Fría Y mate Igual aquí Igual Aquí Le vamos a aplicar Más calor A la malla Porque la malla Tiene más cobre Con ello Estamos Estañando la malla Si hay algún Hilo Que se ha quedado Suelto Se va a quedar Cogido Con el estaño Que se ha introducido Dentro de ella En la punta Ahora le pongo La bolita Bien Este cable Queda preparado Para ser soldado Con El otro Que he dicho Que era de menos calidad Ya se aprecia El grosor De los vivos Que tiene Menos cobre La malla También es menor El propio cable La cubierta Es menor Aquí Hay que hacerlo Con más decisión Que en el otro cable De más calidad Porque como El plástico Es de menos sección Si me paso Con el calor Va a retroceder Y se va a quedar Pelado Demasiado Tramo Vamos a ver Si lo hacemos Rápidamente Rápidamente Y aquí Me puedo Dilatar Un poco más Me queda La bola Para limpiar El soldador Ese estaño Que queda Se utiliza La parte trasera De las tijeras De esta forma De esta forma Si aplico Estaño Viejo A una soldadura Nueva Sucede Que ese estaño Como ha perdido La resina Me va a generar Una soldadura Mate Y por lo tanto Fría Bien Lo que quedaría Ahora Es juntar Lo pongo De forma Que pueda Trabajar Cómodamente Juntar Malla Con malla Y vivos Con vivos Vamos a comenzar Con este De aquí Solamente Junto Las dos bolitas Previas Y caliento Igual Para Este de aquí No hay que Aplicar Mucho calor Porque Evaporaría La resina Y se quedaría Una soldadura Fría Y por último La malla Que previamente Tiene una bolita De estaño En la punta Vale Con ello Vemos Vemos Que Ha quedado Totalmente Soldado La malla Y Los dos vivos Con una bolita Única Y brillante Que indica Que es Una soldadura Caliente Con eso Hemos terminado Esta práctica Esta práctica Toma De la Veras L Gracias por ver el video